21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe. Buenos días, autoridades de la Universidad del Norte, representantes de organizaciones y gobierno de los Países Bajos, compañeros, colegas de puertos invitados, jóvenes estudiantes. Mi nombre es José Aponte y yo vengo de Costa Rica. Costa Rica es en realidad un lugar pequeño. Tenemos solo 51.000 kilómetros cuadrados, 4.8 millones de habitantes. Según datos del BIT, ya del 14, nuestro Producto Interno Bruto anda en aquel tiempo en 45.000 millones de dólares. Ya andamos arriba de los 50. Y la participación del transporte en el PIB anda en 6.9%. Dice el Banco Mundial que Costa Rica, en muchos aspectos, en su historia, ha sido exitoso en términos de desarrollo. Y se considera un país de ingreso medio, su clase social especialmente, aunque algunos han hecho esfuerzos por irlas reduciendo. Este, hemos experimentado un crecimiento sostenido a lo largo de los últimos 25 años. Cuando vamos a lo que es la actividad portuaria, tenemos puertos en ambos lados, en el Caribe, donde estamos nosotros, Auteba, manejando 12 millones de toneladas, y en el Pacífico, el puerto de Caldera, que anda en 5.4 millones de toneladas al año. La estructura gubernamental nuestra en el tema portuario, la rige el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que tiene una dirección que maneja lo que es la parte de la autoridad marítima. Y, en los puertos, tiene una autoridad portuaria para cada litoral. En el caso del Pacífico, la autoridad portuaria es el INCOP, el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico. Y, en el caso del Caribe, de Japdeba, Japdeba es la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica. Se creó hace 55 años y se creó como el soporte del gobierno para el desarrollo de todo lo que era la región Caribe. En el caso de Caldera, este es el puerto principal del Pacífico, del Instituto de Puertos del Pacífico, del INCOP. Caldera fue entregada en concesión. Caldera fue una organización, creo que era del puerto de Buenaventura, y ahora creo que la ha absorbido SAM de Chile. Además, tiene un puerto granelero para la exportación de azúcar, y dos terminales portuarias un poco más pequeñas, una es Golfito y la otra es Quepos, y un puerto para cruceros en la ciudad de Punta Arena. En el caso de Limón, en el Caribe, es mi provincia, y ahí sacamos hacia arriba un poco, con una formación así que parece una figura un poco esotérica, el Cantón de Limón. Ahí es donde estamos nosotros, ubicados. Y este es Limón. Participamos en los diversos sectores económicos, aun cuando el más importante, si se quiere, como lo pueden ver en las diferentes rueditas en verde, es la parte agrícola. En el Caribe tenemos la producción de piña y banano, que es una de nuestras fortalezas, somos el primer exportador de piña en el mundo, y el segundo en banano. Y, bueno, en el caso de Limón, además de el área agrícola, tenemos un poco en servicios. Nos llama la atención poderosamente con esa biodiversidad tan exquisita que tenemos nosotros en Centroamérica, como ese filtro entre ambos, América Sur y Norte, que nos dio la naturaleza, un regalo especial. Creemos que nosotros, en Limón, en realidad, no hemos aprovechado, o el gobierno no nos ha inducido a aprovechar ese valor especial. Y en algún momento fuimos incluso, si se quiere, un poco relegados, y quizás por esa razón fue que hace 55 años nace Habdeba. Habdeba fue criada en el 63. Es una institución autónoma de derecho público, es del Estado, es la autoridad portuaria. Opera, administra, construye y mantiene las instalaciones portuarias, pero, y ahí se nos sueltan las bolsas, porque no hemos crecido como quisiéramos, porque Habdeba fue criada allá en el 63, cuando, para ir de la meseta central, en la gran área metropolitana, como le llamamos nosotros, que tiene tres provincias centrales, para ir del centro a Limón, que son 150 kilómetros, que no necesariamente se podía hacer con seguridad en un día, por las condiciones de conectividad que teníamos en aquellos tiempos. Había ocasiones que hacías el viaje de entrada y quizás una semana después lograbas salir. Y no era que haciéndolo por avión sirviera la cosa, sino que quedaba en las mismas condiciones. Entonces, se creó esta junta de administración portuaria donde sacaba los recursos y se convirtió en una especie de poder ejecutivo. Y entonces, la parte de la educación, el apoyo al Ministerio de Educación, el apoyo al Ministerio de Salud, el apoyo a lo que es la infraestructura, con el Ministerio de Transportes. Y bueno, casi que éramos como un gran cacique en el Caribe costarricense, porque éramos los que íbamos logrando el desarrollo de la región. Bueno, dichosamente, una vez que se abre la conectividad hacia la meseta central, perdimos la vigencia que tuvimos en aquel momento, pero seguimos inyectándole recursos al desarrollo económico de toda la región Caribe de Costa Rica. El puerto de Limón, este es el primer puerto, la primera terminal nuestra. Inicialmente, donde está el crucero era el muelle metálico que fue con el que empezamos a trabajar allá. Posteriormente, el espigón siguiente hacia arriba, que es un muelle que se construyó allá por el año 70 por una empresa mexicana para poder resolver un problema de demanda país, que ya en este momento ha quedado fuera de servicio. Y finalmente, la terminal abajo, donde están las dos grúas pórticas, que fue construida con ayuda del gobierno alemán, con el KFW, que se inaugura allá al inicio de la década del 80. Y esta es la segunda terminal, que se inaugura especialmente para el manejo de fruta. Los galpones iniciales que están hacia arriba eran inicialmente los puestos de atraque conjuntamente con una terminal para el manejo de hidrocarburos. Y ya en el año 90 ya era insuficiente la capacidad instalada porque hubo un boom de desarrollo en lo que era la exportación bananera. Y entonces se hizo un puesto de atraque adicional para poder manejar esa demanda. Y finalmente, al inicio del actual siglo, ahí en la parte donde están las grúas se hace un nuevo puesto de atraque. Pero el problema más serio que tenemos en muchos de nuestros países centroamericanos y chapulando un poco hacia los países de Sudamérica es la falta de una política definida de lo que es el desarrollo de infraestructura para el manejo del comercio. Nosotros hemos venido de exactamente desde hace 55 años construyendo los puestos que necesitamos hoy. Es decir, cuando los tenemos normalmente ya tan saturados. Y eso es una ventaja competitiva adversa porque en nuestros países el costo de la participación de lo que hoy mis antecesores han venido nombrándoles y imagino que muchos de ustedes es en eso que están en este momento formándose en el manejo de la logística. La logística en estos países en realidad funciona a un costo de casi el 200% del costo que tiene en los países desarrollados. ¿Por qué? ¿Por qué si para nosotros el costo de logística es uno de los talones de Aquiles ¿por qué no le desarrollamos con mayor claridad, con mayor énfasis? Y esa es una pregunta que queda flotando en el aire. Hace unos años en Panamá se creó una organización de alto nivel para la mejora de la logística y cuando ya estaban empezando a funcionar bien nadie se dio cuenta qué pasó pero empezó a dejar de funcionar bien. se perdió interés cuando cuando nos encontramos que algún gobierno tiene claridad y enfatiza el rumbo del desarrollo se termina el gobierno y el que sigue normalmente viene con otras prioridades y eso es lo que en alguna manera ha hecho que nosotros suframos el deterioro comercial que produce la incapacidad de nuestros países en tener un mejor desarrollo logístico. Nosotros allá en el 2008 en Costa Rica estábamos saturados en el área portuaria del Caribe y entonces en vez de buscar una manera inmediata para atender la situación contratamos a Royal Hatsconic una empresa consultora de los Países Bajos para que nos dijera cuál era el rumbo el mejor rumbo para resolver nuestra situación de infraestructura para los próximos 30 años y ya gastamos los primeros 10 y todavía no empieza a funcionar la solución. Imagínense que si en el 2008 estábamos saturados y eso nos llevó tardíamente a buscar la asistencia técnica para encontrar una solución como estará Costa Rica hoy 10 años después. Bueno ahí es donde en la este en el cuadro anterior se ven esas dos grúas tan hermosas ahí que tienen nombre de mujer en Costa Rica una se llama Glenda y la otra se llama Luisa y en el cuadro más anterior esas dos que están ahí de color amarillo toda la vida fueron las grúas uno y dos ahora como tenemos una grúa que se llama Glenda que fue la primera mujer operadora que rompió todos los esquemas de el concepto de que el trabajador portuario tenía que ser varón una chica en aquel tiempo de cosa de 22 23 años llegó un día a mi oficina de casualidad en ese tiempo yo era el gerente portuario en ese en ese puerto y me dice señora Ponte y le digo si me dice usted cree que yo pueda hacer el curso para operador de montacargas y le digo yo creo que sí me dice y usted me autorizaría lo único que tiene que hacer es anotarte si eso es por convención colectiva todos los trabajadores de esta institución tienen derecho a su capacitación me dice bueno entonces póngame el visto bueno suyo en la boleta porque no me aceptan y le puse el visto bueno en la boleta y aproximadamente dos horas después tenía un paro sindical porque como se me ocurría a mi que una mujer podía ser operadora de montacargas y bueno yo que el sindicato le dije oye pongámonos de acuerdo cambiemos la convención colectiva y que diga que el sindicato dice aquí esto es solo para varones y las mujeres no tienen opción me dice no, no, no oye eso no lo puedes decir entonces ustedes no se pueden oponer de que una mujer se prepare o es que les da miedo que los pongan en evidencia la chica hizo el curso era una muchacha delgada joven un poco delgarbada muy mala manzada no sabía lo que eran riendas para nada tenía un vocabulario de carretonero cuando era necesario y entonces inmediatamente que se le dio oportunidad de trabajar como operadora de montacargas los compañeros decían no ese trabajo es difícil pongan a Glenda a ver si puede y la chica los primeros tres meses muy dócil iba y hacía todos los trabajos pero a partir de ahí llegaba y le decía oiga papito eso le toca a usted si quiere que yo lo haga para demostrarle que si puedo hagámoslo con algo que valga la pena pongamos una cajita de cerveza aquí y si yo no puedo la pago pero si yo puedo la pagas tú yo no te voy a hacer el trabajo de gratis y a partir de ahí ya comenzó que era muy fiestera a tener la bebida gratis para la semana completa esta chica se convirtió en la mejor operadora de montacargas de nuestra de nuestro puerto y cuando ella falleció la unidad de montacargas pidió parar el puerto dos horas para hacer un desfile detrás del féretro con las máquinas de montacargas en un reconocimiento real a lo que ella había hecho cambiar la estructura mental del trabajador portuario en aquella otra hora y la otra la otra que se llama ay perdón y aquí el tema de las de las una y dos es que ahora que le pusimos Glenda y Luisa a esta roja las otras son las machas cambiaron el nombre ya no son las crujas uno y dos de hecho la una ya la vamos a desmantelar pero la dos que todavía trabaja ahora en el este rol la gente trabaja en la Glenda en la Luisa y en la macha o sea yo no sé si nos estamos afeminando pero si está mejorando la cosa entonces les decía con este plan maestro que hizo Haskoni Haskoni llega y nos dice mira entre las cosas que ustedes tienen que hacer para mejorar deben especializar las terminales portuarias y entonces la decisión en concesión la nueva terminal especializada para el manejo de contenedores dejar ahí donde están las machas la terminal para el manejo de cruceros y turismo y la otra a donde están Glenda y Luisa a convertirla en una terminal multipropósito y entonces eso es lo que nos dicen esa terminal de contenedores es la nueva se requiere aumentar la capacidad de la terminal petrolera esa terminal multipropósito que es lo que es hoy la terminal Gastón Cogan y esa mega terminal de transporte es una empresa que había presentado una solicitud para establecerse en el Caribe agostarricense exactamente dos años antes de hacer el plan maestro entonces se incluye y se le dio prioridad a la TCM a la nueva terminal de contenedores y a aquellos se les sostuvo ahí agarrado el mecate para que no se fuera pero tampoco se les dejó terminar sus estudios que ya ahora sí están en el proceso final de entrega de los estudios para construir lo que sería una mega terminal de transbordo en el Caribe costarricense la terminal es Mangarrón luce así a veces ese muelle es exclusivo para cruceros el del centro ahí se pueden atracar dos este de acá lo ponemos acá porque es un barco de más de 325 metros y entonces no lo podemos ubicar en el muelle 3 y cuando tenemos dos cruceros en el muelle de cruceros luce así la entrada del muelle que es lo que se supone de acuerdo con el plan maestro lo que debería llegar a convertirse la terminal en Mangarrón y obviamente con un desarrollo tal como lo vemos ahí está entre fases la del lado izquierdo sería para el desarrollo de una marina el centro que es donde está el muelle de cruceros y es lo que probablemente en este momento empecemos a negociar es crear un poco de infraestructura complementaria para la atención de cruceros y la parte de arriba este esa nosotros le decimos el muelle alemán quedaría sujeto a terminar de trasladar lo que es buques de carga a la terminal convencional de Moin en la Gastón coja para darle el desarrollo completo porque la idea es que al final venga a lucir de esta manera lo que es la terminal Hernán Garrón en Limón que sería especializada para la atención de barcos cruceros y turismo aquí una visión de lo que es el crecimiento del 2010 a la fecha hemos crecido en promedio un 4.2% anual sostenido y nosotros en el año 2017 cerramos con 12 millones de toneladas el el año 2010 el 43% de la carga era este de contenedores hoy la carga de contenedores ha subido al 65% esta es la la curva y la pongo ahí por como se podría decir así por porque no deja de doler no deja de doler que la curva de abajo es un esfuerzo que hemos hecho en los últimos años para ir desarrollando el manejo de carga en contenedores y por una decisión de gobierno y de dar en concesión la terminal la nueva terminal de contenedores este mercado que lo construimos a sangre lo entregamos completo a la nueva terminal que entra a funcionar el próximo año y nosotros nos quedamos con la diferencia la diferencia este de de esa carga en la banda esta de las dos de las dos curvas 2.6 millones es hidrocarburos y 3 millones es toneladas de toneladas de carga convencional que una vez que arranque la nueva terminal probablemente hay 500 mil toneladas más que pasan a contenedores a full container y lo que hacen es subir la la pendiente de la curva de abajo y entonces este viene un detalle hermoso y es que da el tipo de infraestructura que tenemos y especialmente el tipo de carga que manejamos que en su gran mayoría es producto fresco paletizado nosotros no podemos considerar la posibilidad de manejar carga sucia para lo cual hay mercado hay producto y hay condiciones y nosotros podríamos ligeramente en cuestión de dos años empezar a manejar cerca de 6 millones de toneladas de agregados para la construcción tenemos tenemos el producto de muy buena calidad de acuerdo con lo que dicen los laboratorios y tenemos el mercado de todo el Caribe y el sur de Estados Unidos que no tiene este tipo de material y que lo necesita y que nosotros en realidad tenemos en una cantidad muy importante esto les juro que no fue intencional pero ayer revisando la presentación me acordé que no había incluido a la nueva terminal y no son celos ni nada por el estilo o sea lo que yo soy portuario tengo aproximadamente 50 años de ser portuario y lo vivo con gran pasión yo tengo ya dichosamente 3 años de haber cumplido mi tiempo laboral normal o sea que debería desde hace 3 años de estar retirado pero les confieso que cada vez que lo pienso y yo digo y es que ya no me van a llamar de madrugada y me voy a pensar ¿y quién negociará la próxima convención colectiva? nosotros en Limón tenemos el sindicato más beligerante de Costa Rica y yo tengo a mi haber ya aproximadamente 5 convenciones colectivas porque de una manera curiosa esta es la tercera vez que estoy yo en Limón yo soy del Pacífico trabajo en el Caribe la primera vez que trabajé en el Caribe fue en el 78 la segunda vez volví en el 88 y volví en un por hacerle un favor a un amigo y le dije bueno yo te ayudo un año y me quedé 6 esta vez estaba allá por las islas del Pacífico trabajando con la cooperación alemana como experto integrado y el presidente ejecutivo de Javdeva me llamó y me dice mira José cuando vienes por Costa Rica necesito que hablemos un poco a ver si me puedes ayudar y le dije bueno mira a ti te queda año y medio de gestión con la administración te puedo ayudar año y medio y ya tengo 9 años de estar de regreso en el pueblo y cada vez que lo pienso digo y es que que voy a hacer después y me he puesto que yo quiero estudiar filosofía y vainas así que me expliquen como voy a vivir una otra vida una cosa parecida ¿no? lo cierto del caso es que si alguno de ustedes jóvenes tiene la oportunidad de formarse en la actividad portuaria y y hoy han tenido una gran oportunidad muy vasta de diferentes tipos de terminales portuarios diferentes puertos diferentes actividades nos han mostrado bellezas aquí de informes de presentaciones si alguno de ustedes quiere tener algo en lo que pueda apasionarse busque el cuerpo es el contacto con el mundo y es exactamente darle el servicio a la patria porque de ti va a depender que el mercado de tu país sea competitivo vas a ser posible penetrar nuevos mercados y vas a ser posible que tu país pueda crecer gracias a tu sacrificio a tu esfuerzo y a tu pasión este es una foto de cuando APD me dijo juntos por un nuevo limón ya hoy tiene tres grúas portacontenedores instaladas empiezan en septiembre a ser los primeros movimientos de prueba para hacer los ajustes con todo el sistema inteligente que va a ser administrado y bueno de mi parte el reconocimiento a lo que es hoy el CONAFAC y esto es maravilloso el CONAFAC es producto de un acuerdo de Naciones Unidas que es para la facilitación del comercio y hoy prodigiosamente se establece en el país una comisión de muy alto nivel que tiene siete representantes de gobierno todos de nivel de viceministerio y cinco de lo que es el sector empresarial cuatro de la unión de cámaras del país y uno de la unión de la cámara de exportadores de Costa Rica y ellos en este momento se reúnen y las decisiones que toman son vinculantes para lo que es mejorar la infraestructura y el desarrollo del comercio del país yo como queja digo nosotros en Limón el acceso a la terminal de donde está Glenda me imagino que así les es más fácil ubicarse donde están Glenda y Luisa la ruta de penetración fue dañada con el terremoto de 1991 hace 27 años y las mejoras que se le han hecho a los daños que causó ese terremoto los ha hecho Jaudeva porque el país no ha mejorado las condiciones de esa vía de conectividad para la que maneja actualmente se podría decir que el 50% del comercio exterior de Costa Rica que se transporta por el transporte marítimo pero ahora bueno que dicha vamos a tener algo que realmente pone al gobierno central con el sector privado a ponerle atención a lo que es la actividad portuaria y especialmente a facilitar lo que es el desarrollo del comercio del país hace un tiempo me decía comentaba un señor de Cepal en una actividad en Panamá que si Panamá tuviera el esfuerzo exportador de Costa Rica Panamá estaría exactamente como Singapur al terminar el señor de la Cepal vino un buen amigo panameño y me dice mira José tú que piensas de eso le digo que tiene razón le digo si nosotros tuviéramos la infraestructura que tienen ustedes seguro que estaríamos mejor que Singapur ustedes en Colombia vienen mejorando en infraestructura en realidad aprovechenla Colombia es muy rico los colombianos son los que tienen la obligación de aumentar el volumen de su comercio exterior muchas gracias y feliz tarde vigésima primera Cátedra Europa el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo Europa se vive en el Caribe de su comercio la�배배배 de su comercio y el mundo saludo y el mundo se vive en el sul de su comercio Gracias por ver el video.